Música Sí, nosotros a la Aeroctiva es una de las mega muestras que siempre estamos, la verdad que nos sentimos muy cómodos y que noto, noto que hay mucho movimiento a pesar de que hay mucha gente que todavía está trabajando, hay mucho maíz por levantar, pero se nota interés y la verdad que estamos muy contentos. Bueno, trajimos un surtidito tratando de representar un poquito todas nuestras líneas, tanto el mixer vertical, nuestra moledora de granos y embutidora, la parte de equipos estircoleros, tanques, removedor de laguna, y en la parte de grano que ya hemos presentado el año pasado aquí, la tolva autodescargable, uno de los modelos, tenemos dos capacidades y estamos trabajando en dos capacidades más, y la embutidora de granosero, seco entero también, así que un poquito de todo y también haciendo un pre lanzamiento de nuestra nueva línea de mixer horizontales. Contanos eso. Bueno, hemos hecho un rediseño en cuanto a la estética del mismo y a la funcionalidad del mismo, es un diseño un poquito más de vanguardia, el diseño y el perfil de la tolva y la posición de los sinfines hace que sea más eficiente en el mezclado que modelos anteriores. El chasis también es un poquito más estilizado, casi sin chasis, un equipo más liviano para transitar, más fácil al momento del mantenimiento, la transmisión es más reforzada. Bueno, cambió mucho el equipo, se puede decir que es otro equipo. Y por supuesto ya estuvo a prueba, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que te iba a decir. Está en el campo, está a prueba, nosotros siempre probamos los equipos antes de sacarlo, por lo tanto no está a la venta todavía, lo estamos pre lanzando, como te decía, para que lo conozcan. Seguimos con la línea anterior y bueno, en su debido momento lo lanzaremos, cortamos la otra y salimos con esta para no mantener las dos. Vamos, yo voy mismo al campo del productor y luego lo dejamos un tiempo trabajando y bueno, salen algunas reformitas para hacer, para después que la serie esté en la calle definitiva. En el año pasado, en este verano que estuvo tranquilo, nos dio bastante trabajo, o sea, en el buen sentido, hemos vendido muchos equipos para nosotros que éramos nuevos en ese mercado, el equipo anduvo bien, gustó mucho, se lo ve muy fuerte, estamos haciendo de 24.000 litros y 30.000 litros. ¿Esta que presentan acá es de...? Sí, esta es la de 29.000 litros, perdón, y estamos en diseño de una de 20.000 litros, serán unas 15 o 16 toneladas, y una más grande de 34.000 litros, así que vamos a tener... Casi lo que carga un camión. Casi lo que carga un camión, sí. Vamos a tener una gama de 4 capacidades para todo tipo de productores. Uno siempre se apunta a lo más grande, pero no hemos jugado y estamos haciendo una de un solo eje, que es la que te decía de 20.000 litros, porque hay demanda y porque hay terrenos todavía muy blandos y la tolva grande a veces tiene alguna complicación por el tema del barro. Sí, sí, sí. Así que bueno, yo creo que para la campaña próxima de Fino las vamos a tener también disponibles. Estaría bueno poder trabajar con un poco de estabilidad y previsión. Bueno, nosotros, uno tiene muchas ideas o inversiones en la cabeza o productos nuevos que siempre se me ocurren lanzar, pero no hay un futuro muy cierto porque son inversiones grandes y que si uno se tira la pileta, después hay que ver si puede salir. Pero son proyectos que ustedes desde GEA lo tienen en mente y tienen la posibilidad de agrandar la fábrica y con nueva tecnología, pero bueno, este país ha sido muy inestable. Sí, sí, hay que ser cauteloso, hay que ser cauteloso, pero no hay que dejar de empujar.